Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por venir a la rueda de prensa mensual que hace Leganemos para presentar las iniciativas al Pleno. En primer lugar, nos gustaría hacer un pequeño anuncio y es, bueno, aparte de instar de nuevo al Gobierno a que se siente a negociar con todos los grupos políticos para buscar el apoyo para que el Boulevard sea renombrado con el nombre del doctor Luis Montes, desde nuestro grupo municipal no queremos dejar que esto caiga en el olvido y queremos que el doctor Luis Montes, dado su recorrido y reivindicación por la sanidad pública, tenga por fin un reconocimiento en la ciudad de Leganés. Desde nuestro grupo municipal, cuando sea oportuno, pero lo anunciamos, queremos que el doctor Luis Montes tenga el reconocimiento en nuestro municipio y le propondremos para una de las medallas en la ciudad de Leganés. Todavía quedan unos meses para que todo este proceso se abra y demás, pero sí que queremos que al final el doctor Luis Montes tenga un reconocimiento en nuestro municipio y queremos que sea en el menor tiempo posible. Creemos que es de justicia, se lo debemos todos aquellos y aquellas vecinos y vecinas que creemos en la sanidad pública y que creemos que Luis Montes fue uno de los actores principales en las reivindicaciones por esta sanidad pública. En primer lugar, pasamos a las mociones que presentamos en este Pleno. Presentamos una moción por la instalación de buzones feministas en todos los centros públicos de Leganés. Puede parecer una medida simbólica. Desde nuestro grupo municipal creemos que es una medida de calado y que además puede incidir en la vida cotidiana de nuestros vecinos y vecinas. ¿En qué sentido? En primer lugar, creemos que es importante instalarlo en todos los centros públicos, sobre todo en todos los centros educativos. Es una medida que a través de sugerencias anónimas o de testimonios anónimos o no anónimos, creemos que podemos tener un análisis sobre la situación de las violencias machistas en nuestro municipio y además sobre cómo viven nuestras vecinas, nuestras niñas, nuestras jóvenes, la violencia machista o cómo viven en nuestro municipio en Leganés. Creemos que es una medida que además podría dar un diagnóstico para ese hipotético plan de igualdad del municipio que se aprobó hace ya dos años para la realización del mismo, pero que no tenemos ni siquiera un diagnóstico desde el último plan de igualdad, no tenemos una evaluación del último plan de igualdad que se aprobó en este municipio que estuvo en vigor. Sin embargo, creemos que son medidas que pueden incidir en saber cuál es la situación y cómo es la vivencia con nuestros vecinos y vecinas. También creemos que en los centros de salud es importante instalar estos buzones y también creemos que es importante que en los centros de mayores también tengan estos buzones feministas. Creemos además que el Consejo Sectorial de Igualdad puede participar en la realización de este diagnóstico y cuando se recojan todos estos testimonios, se puede elaborar un diagnóstico donde participen todas las entidades del Consejo Sectorial de Igualdad. También creemos que es una medida que no necesita de una inversión muy grande, es una pequeña inversión y creemos además que se puede llevar desde el área de igualdad. No creemos que sea una cuestión de dinero, sino simplemente voluntad política y es una medida que además está realizando el Ayuntamiento de Madrid desde hace unos meses con muy buena acogida en distintos distritos del centro de Madrid. Y bueno, le paso la palabra a Frank que nos va a presentar otras dos mociones que presentamos a este Pleno. Muchas gracias, Eva. Buenos días a todas y a todos. Presentamos otra moción para la mejora de la calidad y el control del funcionamiento de las residencias para mayores y personas dependientes en el municipio de Leganés. Como sabéis, como sabéis, presentamos una moción y estuvimos denunciando el caso de Geriatros, un centro de mayores, una residencia para mayores situada en Leganés y en el que denunciamos, entre otras cosas, que los informes médicos estaban siendo tirados a la basura sin destruirlos y mantenían los datos privados y entendíamos que esto era una práctica irregular y lo denunciamos en Comisaría de Policía Municipal y Nacional. Continuamos porque a nosotros nos preocupan mucho nuestros mayores. Además, no entendemos por qué los gobiernos del Partido Popular están tratando de esta forma a nuestros mayores. No solo intentan reducir sus pensiones y cuestionar el derecho objetivo que tienen estas personas después de haber trabajado muchos años y habiendo generado riqueza para nuestro país, no entendemos por qué el Partido Popular trata así a nuestros mayores y a nuestras mayores. El caso de las residencias de mayores es paradigmático también. No solo hay escasez de plazas. Sabéis que hay largas listas de espera para poder acceder a una plaza pública. Sabéis que cuando no se accede a una plaza pública los costes de estas residencias son muy superiores, en la mayoría de los casos, a las pensiones que cobran nuestros mayores. Sabéis que la familia se tiene que hacer cargo en muchas ocasiones de este sobrecoste, pero es que no vale, no les basta con que haya escasez de plazas y que la gente pase penurias hasta que consiga acceder a una. Sino que hoy estamos viendo cómo están deteriorando el servicio, de manera que cuando uno consigue una plaza, pues no es lo que se había pensado y desde luego no cumple los estándares mínimos de calidad que se merece una persona que ha estado trabajando toda la vida. En general, una persona, cualquier persona. El proceso ha sido el que se ha dado en otros muchos supuestos. Había una empresa que con sus deficiencias, Sar Coavitea, que con sus deficiencias llevaba el servicio de una manera digna, sale el plego a concurso. Hay otra empresa que oferta el servicio mucho más barato y que desplaza a la empresa que anteriormente estaba realizando este servicio. Esta empresa, en el supuesto este que estamos hablando, del centro de la residencia de mayores de los frailes, la empresa que se queda con el servicio es Aralia. Y al poco tiempo de quedarse con el servicio, empezaron a reducir costes. Pero cuando hablamos de reducir costes en este tipo de centros, estamos hablando de que están mermando la calidad con la que se debe atender a las personas. Están haciendo prácticas que desde nuestro punto de vista y según denuncian los usuarios y sus familiares, están realizando prácticas que desde cualquier punto de vista habría que erradicar. Algunas de las cuestiones que ellos están denunciando y ellas es que no hay material adecuado para que los auxiliares atiendan a los residentes. No hay guantes. Esto es algo que es sorprendente. Y utilizan los mismos varias veces. Utilizan guantes de goma, similares a los utilizados para fregar. En la comida se sirven pescados llenos de espinas o chuletas de aguja con huesos. Cuestiones absolutamente inadecuadas en cualquier centro que atienda personas dependientes. La frecuencia del cambio de ropa es mínima, ya que se anima a los auxiliares desde dirección a que no cambien ninguna prenda que no esté ostensiblemente manchada. Los jerocultores, con el mismo uniforme de tratar con los residentes, aseados, etc., atienden después las comidas en el comedor. No se cumplen los ratios de personal acordados en el pliego de condiciones. Y los ratios que establece la Comunidad de Madrid ya está demostrado que son insuficientes. Aún así, en este centro, según los padres, según los familiares y los afectados, no se cumple este ratio. Las visitas de inspección, que supuestamente deberían ser sorpresivas para ganar en eficacia, los familiares las conocen con varios días de antelación. Así que los centros los conocerán con bastante tiempo y les permite tener las cosas supuestamente de manera correcta el día que viene la visita. Luego todo vuelve a cambiar y vuelve a su lugar. Nosotros y nosotras sabemos que no es competencia del ayuntamiento, pero el ayuntamiento no puede mirar para otro lado. Sabemos que es la Comunidad de Madrid quien es la encargada de velar porque se cumplan los pliegos de condiciones de estas residencias. Pero también entendemos que el ayuntamiento no puede mirar hacia otro lado porque va en ello. Nosotros estamos jugando con la calidad de vida de mucha gente que ahora está en situación de dependencia y que no es justo que se tengan que vivir estas situaciones. Solo como anécdota os cuento una. Debido a la escasez de comida o a comida que no es la que deberían estar tomando estos usuarios, nosotros tenemos fotos de cómo cenan con latas que traen los familiares para poder compensar la comida que no llega desde la dirección del centro. Esta tarde hemos quedado con los compañeros, asistirán al Pleno Municipal y entiendo que van a realizar movilizaciones para defender el derecho de sus familiares dependientes a una vida digna. Nosotros nos hacemos eco de esta reivindicación. Vamos a intentar apoyarles desde cualquier punto de vista, aunque esto suponga enfrentarse con los poderosos y poderosas de este pueblo. Porque sabemos que el resto de partidos políticos conocían de esta situación y nadie nunca se atreve a denunciar estos supuestos. Bueno, parece que el Partido Popular utiliza la contratación pública, y esto es un supuesto, como forma de lanzamiento y de buscar apoyos para una situación en la que están absolutamente desahuciados. El sistema de la Comunidad de Madrid se ha demostrado que es un sistema profundamente corrupto y que hay que cambiar, y que las autoridades tienen que tomar cartas del asunto. Y la primera carta que tienen que jugar es la de ver si se cumple el pliego de condiciones. Y si hay un incumplimiento serio del pliego de condiciones, tendrán que retirarle esta concesión a esta empresa. Porque, además, desde su punto de vista más liberal, lo que están haciendo es expulsar del mercado a aquellas empresas que sí que cumplen con las condiciones mínimas que requieren los usuarios. En la medida que esto encarece el servicio, y como hay otras que pujan mucho más barato, pues acaban siendo expulsadas del mercado. Esta es una situación que hay que corregir, que entendemos que las nuevas leyes de contratación van a ir a esta línea, entendemos que las cláusulas sociales que ha planteado Leganemos en el Ayuntamiento de Leganés también deberían de ser efectivas en la Comunidad de Madrid, y lo que hay que esperar es que se expulse lo antes posible al Gobierno del Partido Popular, cosa que, por lo que sabemos, Ciudadanos va a impedir y va a salir a rescatar al Partido Popular, y por lo tanto está permitiendo que todas estas cosas sucedan en nuestra comunidad. En la medida, llevamos una moción que desde nuestro punto de vista es muy importante, que marca un antes y un después en la vida municipal. Como sabéis, a día de hoy, y han pasado ya casi tres años de legislatura, no contamos con presupuestos municipales que puedan atender a las necesidades de nuestro municipio. Sabéis que en el Pleno, habitualmente, lo que hay son muchos rifirrafes por cuestiones secundarias y poco debate de calado. Nosotros lo que proponemos es elaborar unos presupuestos para el año que viene sobre la base de 80 medidas que hemos votado a favor, tanto PSOE, como ULE, como nosotros y nosotras. También Ciudadanos ha votado en la mayoría a favor. Y lo que planteamos es exactamente esto, ver los acuerdos comunes que ha habido en el Pleno y dotar presupuestariamente para que estas medidas puedan ser ejecutadas. Entendemos que la gente, cuando vota en el Pleno, vota con plena conciencia y que vota porque está a favor de las cuestiones. Ahora solo hay que ser consecuente para que esto se pueda realizar. ¿Es el programa de Leganemos? No, no es el programa de Leganemos. El programa de Leganemos será más ambicioso. ¿Es el que nos gustaría? No, no es el que nos gustaría. Es el único que entendemos que es posible. Y que mientras no desbanquemos del Gobierno al Partido Socialista, es lo único, es hasta dónde podemos llegar. Podemos llegar a fomentar un acuerdo sobre la base de acuerdos previos. 80 medidas que han sido votadas por todos y por todas. Y esto lo hacemos porque nosotros estamos profundamente comprometidos y comprometidas con nuestra gente con Leganés, con la gente, con los ciudadanos y las ciudadanas de Leganés. Lo hemos dividido en seis ejes. A vosotros, a la prensa, ya os ha llegado el documento completo, que podréis estudiar en profundidad. Pero son seis ejes, que serían el compromiso con el empleo y el nuevo modelo de ciudad. Compromiso social, compromiso con la ciudad feminista, compromiso para el acceso a una vivienda digna, compromiso con una gestión transparente y eficaz, y compromiso institucional. Y entre ellas hay medidas, ahora Eva explicará alguna más con más detenimiento, pero hay medidas que para nosotros son de vital importancia para nuestra ciudad. Uno es la transición hacia un modelo sostenible, hacia una energía más limpia, contra el cambio climático y el ahorro energético. Esto lo hemos aprobado y en teoría sobre el papel estábamos todos y todas de acuerdo. Hemos hablado de rehabilitar polígonos como Pradovera y estamos hablando de un plan integral de rehabilitación de barrios y viviendas, de los más antiguos, por las virtudes que esto tiene, de dinamización económica, de ahorro energético, de ahorro también en la factura de las personas más humildes, que son los que tienen las viviendas más deterioradas. En cualquier caso, estamos hablando de una propuesta que desde nuestro punto de vista no debería rechazar ni el Partido Socialista ni ULEC, porque ya han votado previamente en pleno municipal y venimos aquí a aportar soluciones a la ciudadanía de Leganés. Termino insistiendo en algo que he dicho. No es nuestro programa. Nosotros seríamos mucho más ambiciosos. Se puede ser más ambicioso, pero es el único programa posible, o son las únicas medidas posibles, viendo la aritmética parlamentaria en nuestro ayuntamiento. Muchas gracias. Y si tenéis... Ah, no, Eva, perdón. Bueno, simplemente hacer hincapié en algunos de los ejes que presentamos en esta propuesta. También creemos que es importante señalar que hay un compromiso plenario por conseguir una ciudad en la que el acceso a la vivienda sea para todas y para todos. No es comprensible que la burbuja de nuevo inmobiliaria, en este caso la burbuja del alquiler, sea impedimento para que el acceso a la vivienda, sobre todo de personas que en este momento más lo necesitan, estamos hablando no solamente de personas jóvenes, que son quienes más tardan en emanciparse, sino también de personas en las que en este momento tienen problemas para conseguir un acceso a la vivienda. Estamos hablando de familias con pocos recursos y también estamos hablando de personas mayores que necesitan una vivienda mucho más accesible. Bueno, pues en base a acuerdos plenarios y además que hemos llevado varias propuestas al Pleno, creemos que tenemos que sentarnos a ver, a negociar, qué es lo que va a pasar con todas las promociones de vivienda que existen en este momento en Leganés y creemos además que se tienen que poner medidas concretas para frenar la burbuja del alquiler que en este momento existe en nuestro municipio. Por ello necesitamos ampliar un parque de vivienda público en nuestro municipio y por eso además necesitamos que el Ayuntamiento de Leganés sea como institución más cercana, quien más facilite con todos sus recursos vivienda y bueno, pues al final ayudas para poder acceder a una vivienda digna en nuestro municipio. Bueno, como ya comentaba antes Fran, también llevábamos otros ejes no menos importantes pero como más urgentes sí que ya los hemos expuesto. Creemos además que el compromiso feminista en un momento de calado, en un momento de sensibilidad en esta sociedad donde la violencia machista está en el día a día de nuestras noticias y desgraciadamente de nuestra vida, pues creemos que en este momento tiene que tener un compromiso y tiene que tener un eje central en todas las políticas públicas que desde este Ayuntamiento se lleven adelante. La tensión en cuanto a violencia machista, el compromiso por partidas presupuestarias que no sean disminuidas, el gasto de todas las partidas presupuestarias para ayudas a violencia, en fin, lo que estamos hablando es de tener una ciudad mucho más igualitaria, lo que creemos es que el acceso a la igualdad no tiene que ser simplemente el 8 de marzo o el 25 de noviembre, sino que tenemos que tener una idea integral de ciudad feminista en este momento y tenemos que abrir los brazos, sobre todo, a todas estas medidas. Y bueno, pues simplemente recalcar que estamos haciendo un ejercicio de compromiso político con la voluntad que se ha manifestado en el Pleno, que como decía antes Fran, no es el programa Eleganemos, que nuestro programa, como decía él, era mucho más ambicioso, pero que estamos haciendo un ejercicio de compromiso a la hora de sentarnos a hablar con tres fuerzas políticas que sumamos la fuerza suficiente como para sacar adelante unos presupuestos en base a la voluntad política del Pleno de Leganés. Por lo tanto, creemos que se puede llegar a un acuerdo presupuestario y creemos que se puede llegar a un acuerdo para que la ciudad de Leganés salga de una parálisis y tenga una política real y no simplemente un gobierno que paga facturas y un gobierno que hace anuncios al aire, pero que no ejecuta medidas de interés general. ¿Queréis preguntas? Sí, yo, ¿por qué ahora esta propuesta? Sí, casi a punto de acabar la legislatura, bueno, no acaba, pero un solo año, se tendría que poner en marcha en 2019, 2019 elecciones, nuevo gobierno. Pues, sí, sí, dale, dale. Este es el momento porque de otra manera no se va a hacer nada en toda la legislatura. Llevamos ya tres años de legislatura, no buscamos responsables, bueno, aquí siempre el máximo responsable es el que gobierna, que es el Partido Socialista, eso es evidente. Y ya que ellos no han sido capaces de sacar un presupuesto, vamos a ver si animamos y empujamos para que no tengan otra posibilidad que negociar unos presupuestos, porque nada parece indicar que la próxima legislatura sea distinta a esta. Y si alguien no toma de medidas, podríamos estar demasiado tiempo con unos presupuestos altamente regresivos, como son los presupuestos del Partido Popular del 2014. Por lo tanto, es un ejercicio de responsabilidad lo que estamos haciendo. Sabemos que no va a tener mayor rédito político, nosotros lo que queremos es que nuestra ciudad deje de estar estancada como está a día de hoy. Es que es evidente que día a día se degrada más y más nuestra ciudad y que cada vez es menos un referente en absolutamente nada. Y además no es simplemente que ahora a Leganemos se le haya encendido la luz. Es que cada año, el año pasado iniciamos movilizaciones en base a un acuerdo sobre las necesidades que necesita la ciudadanía. El año anterior intentamos también hacer de nuevo un conato de negociación con el equipo de gobierno sin que llegase a ningún fin. Y el año anterior también nos sentamos a negociar en base a una propuesta programática que el equipo de gobierno se levantó finalmente de la mesa. Por lo tanto, no es que no hayamos intentado llegar a acuerdos para poder sacar adelante unos presupuestos. Es que no hay voluntad política porque no es que el Partido Socialista se encuentre a gusto con los presupuestos del Partido Popular. Son los presupuestos de los recortes que al final culminaron en unos recortes muy regresivos para toda la ciudadanía de Leganés. Yo creo firmemente que el Partido Socialista quiere aguantar la legislatura sin haber hecho nada de calado, sin que le suponga un trabajo muy grande porque gobiernan con siete concejales y concejalas. Por lo tanto, por eso tenemos todos los problemas que tenemos ahora y simplemente se dedican a lo que he dicho antes, a pagar facturas mal y tarde. ¿Habéis tenido algún contacto previo con estos partidos antes de presentar esta propuesta? ¿O directamente la lanzáis a ver cómo reacciona? Ayer remitimos este documento a todos los grupos que hemos enumerado previamente. No hemos tenido respuesta, entendemos que lo estarán leyendo y estudiando y propondremos una reunión en breve para ver las posibilidades reales que hay. De cualquier manera, queríamos que el debate fuese público, por eso lo llevamos como moción. Entendemos que lo que tenga que decir cualquiera de los grupos interpelados pues lo puede decir esta tarde en pleno municipal. Creo que es más abierto y más democrático que las cartas las pongamos boca arriba todos y todas y los ciudadanos y las ciudadanas sepan de qué estamos hablando. Sobre el tema del remonte, vosotros pedís, bueno, habéis comentado, que se le dé la medalla, sería de plata o de coaductivo o algo así. Sí, sí. Hijo predilecto. Hijo predilecto, creo que es la figura que… Hijo predilecto. Sí. ¿Se renuncia o delegaremos a que ese boulevard pueda llevar el nombre? ¿Vais a llevar alguna iniciativa? ¿Hay una campaña de firmas organizada? ¿Le vas? ¿Le doy? A ver, nosotros hemos apoyado de manera muy activa la recogida de firmas porque nos parece un despropósito y además entendemos que esto es algo que es bastante fácil de solucionar, ya que parece que hay partidos que no votaron lo que realmente querían expresar. Nosotros y nosotras le planteamos al Partido Socialista que se siente hablar con todos los grupos y le planteamos a ULEJ que reconsidere su abstención. Y si estas dos circunstancias se dan, en el próximo Pleno Municipal se podrá llevar otra vez la propuesta. Sabemos que ULEJ y el Partido Socialista no se llevan bien y no se hablan prácticamente, pero tienen que hacer un esfuerzo por el bien de la ciudadanía, porque es algo que ha generado excesivo malestar entre nuestros ciudadanos y nuestras ciudadanas. Porque Luis Montes no solo era una persona muy querida, que lo era, también es un símbolo de la sanidad pública que tanto peleó para que hubiera un hospital la ciudadanía de Leganés. Por lo tanto, cuando se le hace este feo al doctor Montes o a su memoria, lo que en realidad se está haciendo es cuestionar la defensa de la sanidad pública que él tan valientemente capitaneó. Por lo tanto, entendemos que esto es algo que tiene que solucionar entre el Partido Socialista y ULEJ. Fundamentalmente creo que ULEJ se equivocó en la abstención, hizo un mal cálculo y, bueno, pues rectificar les honrarían, desde nuestro punto de vista. Y si ellos plantean que rectificarán su abstención, entiendo que el Partido Socialista no tendrá ningún problema en volver a llevarlo a pleno. Sabe que con los votos de Leganemos cuenta siempre. A nosotros tampoco nos gustó que lo anunciara por la prensa sin avisarnos, pero no tardamos ni diez minutos en reconocer que era una buena idea, que más allá de los dimes y diretes y de la pelea más superficial política, nosotros teníamos que estar comprometidos con esa idea, porque esa idea está por encima de nuestras peleas internas. ULEJ dice ahora que según el reglamento eso estaba aprobado, que no hacía falta mayoría absoluta. Tenéis que preguntar, ULEJ, por qué dice esto. Yo lo único que sé es que en el reglamento de concesiones y distinciones, creo que se llama, de honores y distinciones, sí que habla de una mayoría absoluta para este tipo de votaciones. Es más, recordaréis la ley de memoria histórica, recordaréis que tuve que estar negociando con todos los portavoces, porque necesitábamos mayoría absoluta. No entendemos cómo han tenido este despiste, porque esto es algo que estaba muy presente en las negociaciones de hace muy pocos meses. Bueno, si ha sido un despiste, que lo digan, ha sido un despiste y se vuelve a repetir la votación y que lo asuman. Lo que no puede permanecer es esta situación igual. Bueno, porque el caso es sorprendente que eso lo digan días después y no lo digan en el momento, porque si lo tienen tan presente, si en el momento que dice el alcalde no se ha aprobado porque hacía falta mayoría absoluta, entonces le voy a levantar la mano y decir, no, no, es que no hace falta mayoría absoluta. Pues que se han estudiado los reglamentos después y lo han visto después. Creo que ha sido una reconsideración. Es que es una reacción un poco sorprendente. Ha sido una reconsideración a posteriori, de eso estamos seguras. Porque, de hecho, después del pleno, bueno, pues no hubo ninguna valoración por parte de ULEJ. Por lo tanto, bueno, remarcar lo que ha dicho anteriormente. Insistir, más allá de hacer sangre a nadie, lo que pretendemos es que reconsideren su posición, que reconozcan que se han equivocado con la abstención y que posibiliten que el doctor Montes tenga una calle en nuestra ciudad. Más si no, cuando es una calle que no tiene ni viviendas ni nada, el acceso al bulevar, por lo tanto, es algo, se supone que bastante automático. Es más, sabéis que se está modificando este reglamento que he citado antes, donde piden que la mayoría se dé a tres cuartas partes. Y sabéis que este reglamento se quedó encima de la mesa porque Leganemos exigió que se quedara sobre la mesa porque si no, no habría manera de aprobar ninguna calle, la ley de memoria histórica incluida. Por lo tanto, es un reglamento que estaba muy presente y que todos están de acuerdo en endurecer, Leganemos no, pero que todos estaban de acuerdo en endurecer. Por eso este debate no lo entiendo y me parece un debate impostado. Yo que se le cambió el tema, ¿cuál es la posición de Leganemos respecto al pago de las sentencias de Muñoz Buzo, que tanto polémica está creando y que tantas sentencias jurídicas, autorequerimientos, está... Bueno, pues desde nuestro grupo municipal lo hemos dejado claro en determinadas ocasiones y de hecho el otro día se dio un debate que la alcalde además quiso desviar un poco. Creemos que no nos oponemos al pago de estas sentencias, sobre todo cuando se nos está obligando, se está obligando al ayuntamiento al pago de las mismas. Aquí existe un problema y es que el equipo de gobierno aprovecha estas modificaciones para no solamente meter el pago de las sentencias, que iban el otro día a una comisión plenaria, sino que se introduce habilitación de crédito para el pago de facturas, de facturas atrasadas en estas mismas modificaciones presupuestarias. Si lo dijimos en la comisión plenaria, no estamos en contra de pagar lo que se le debe al señor Buzo. Y además lo hemos dicho en determinadas ocasiones también, no creemos que sea la mejor manera de actuar la que ha hecho el Ayuntamiento de Leganés. Es decir, es una persona que tiene facturas por varios años sin haber tenido un contrato con este Ayuntamiento de Leganés y los intereses del Ayuntamiento de Leganés está en cuestión en cómo se han defendido. Lo que sí que decimos es que no nos negamos al pago de las sentencias firmes, pero lo que no pueden hacer es un juego de trileros con las modificaciones presupuestarias. Están introduciendo cuestiones con las que no estamos de acuerdo junto al pago de las sentencias del señor Buzo. Por lo tanto, instamos al equipo de gobierno a que hiciera un cambio en estas modificaciones presupuestarias precisamente para poder pagar esta sentencia en firme. Y además también hemos dicho en determinadas ocasiones que queremos sentarnos y ver cuánto dinero debe el Ayuntamiento en pago de sentencias. Porque nos enteramos por prensa de determinados pagos, pero queremos saber cuánto es el total. Y esto ya lo hemos dicho también en determinadas comisiones plenarias, que por cierto no son públicas, pero que estaría bien para que toda la ciudadanía lo viera y viera cuál es el debate real en cuanto a estas cuestiones. Creemos que es una forma irregular de funcionamiento del Ayuntamiento, por eso no estamos a favor de determinadas cosas. Pero en las sentencias firmes, nosotros estamos de acuerdo con el pago de las mismas. No sé si quieres añadir algo más. No. Si lo que pretendes es saber cuál va a ser nuestra posición de voto, tenemos esta tarde coordinadora, que en nuestro órgano de dirección tomaremos una decisión en firme. Pero en cualquier caso sí que nos gustaría subrayar que de las varias sentencias que tiene el señor Bouzo ganadas al Ayuntamiento, a nosotros solo se nos ha remitido una, que habla de menos de un millón de euros. Es decir, la irresponsabilidad permanente del Partido Socialista está poniendo en serios problemas a este Ayuntamiento. Sabéis que además hay más de cinco millones de euros que no se gastaron en el ejercicio anterior y que intervención solo va a permitir que vayan a pagar deuda, que a nosotros nos parece que habría, como ha dicho Eva muy bien, que habría que llegar a un acuerdo para intentar pagar este tipo de sentencias que el Ayuntamiento ha perdido. Sin olvidar que también hay que buscar responsabilidades. Porque no se nos olvida que el señor Bouzo ha estado emitiendo facturas durante más de cuatro años y en el Ayuntamiento jamás, nunca, nadie contestó, ni administrativo, ni político, ni absolutamente nadie. Por lo tanto, habrá que saber de quién es la responsabilidad. El Ayuntamiento no puede perder millones de euros por negligencia de sus políticos y que aquí no pase absolutamente nada. Pero este es un proceso distinto. Habrá que pagar la sentencia, aunque solo sea por ahorrarnos el 8% de incremento que estamos asumiendo. Yo solo me gustaría preguntar por último. Bueno, lo que nos has comentado antes, tu presentación como candidata a Secretaría de General Podemos, pues eso, el pedir tu área ha sido lo que te ha llevado a... Bueno, sí, lo siento, pero si nos importa, estas cuestiones son al margen de Leganemos. En este momento esta rueda de prensa es de otro partido político y yo estaré encantada de haceros declaraciones fuera del espacio político de Leganemos. A vosotros.